Y no lo dudo, eso es Tom Conestimoste. Bueno, vamos a echarle un vistazo más de cerca a la situación. Sí, pero primero... Respecto a lo que tiene que hacer y defender el señor Seth Rollins. Demos la bienvenida, papá, el hombre de la hora y de cualquier hora por muchos siglos. Seth Rollins que viene a estar un poco más de cerca para ver la acción de otros que tendrán el honor, como dijo Triple H. Uno de ellos. De subir al escenario, de montarse en el ring para ser recuellicado por las manos de Ross. Uno de ellos le puede arrebatar el título de Tableto League mundial pensado a Seth Rollins. Y de vuelo en aquel, este se convierte en un universo. ¿Y por qué no? Si tiene buena figura. Este es el hombre. Olvídalo. Lo demás es multi-pulera. La máscara más horripilante para igualar a Marcelo. Bueno. Es natural. Vamos, esto es muy serio. Combate fatal de cuatro esquinas y miren quién está ahí. Seth Rollins. Y miren quién está aquí. El campeón está aquí. El hombre está aquí. Estoy tan feliz de estar aquí para ver quién se convierte en el ganador número uno para mi campeonato. Bueno, y está todavía muy emocionado sobre tu victoria sobre el demonio. ¿Qué? Me imagino. Una gran noche la de ayer. La presentación del hombre que viene de Canadá. El campeón de Maryville precisamente en Alberta. El campeón de coach. Hablando de la gran relación que existe entre esa cadena deportiva y WWE escuchamos en las palabras de Seth Rollins. Me encanta la cantidad de posibilidades que pueden salir de esta contienda. Cada uno de estos oponentes tiene algo distintísimo para Rollins. 265 libras de puro poder descendiendo en ruta hacia el ring. Roman Reigns, el primer hombre en clasificar esta noche. Después lo hizo Kevin Owens, Alberto del Río y finalmente Don Tinger. Es fenomenal, grandioso. Me encantaría tener como retador número uno a Roman Reigns. Porque lo voy a vencer al igual que a cualquier otro que ha tratado de arrebatar en el título, decía Rollins. Ahora, qué increíble lo de Rollins. El corazón tan inmenso de nuestro campeón. No tiene mezquindad. Roman Reigns se quiere lucir. Que se luzca. Yo lo dejo total. El resultado va a ser el mismo. Y hablando del momento más grandioso, según él, en la historia de WrestleMania, a ser buenos refiriéndose en el momento cuando hacía efectiva la oportunidad de titular en la forma del contrato dentro del maletín que tenían luego de haber ganado Money in the Bank. Por eso yo dije, ya lo venció. Ya lo venció. Entiendo lo de Alberto del Río, entiendo lo de Kevin Owens, entiendo lo de Don Ziegler, pero ya venció en un combate por el campeonato a Roman Reigns. Roman Reigns ataca a Alberto del Río, quien se desquita precisamente ahora, mientras que Kevin Owens se está sacando a punta de patadas al ring, a Ziegler. Tremendo sopapo para del Río, fuera de la acción. Tremenda en ringside ahora. Arrebete Roman la espalda de del Río, sufre contra la barrera. Gran iniciativa la de la autoridad para lograr buscar un rotador, que no tenemos a nadie. Cabezazos de Owens y luego cabezazos de Ziegler. Se desquita del Río, con bastón de la zona media y estrella en la cara de Roman Reigns contra la mesa. Aquele panqueca, coge tu melado, los dos contra él. Aprovecha también el campeón intercontinental para castigar a Roman Reigns. Otra patada ahí, junto a la barrera para Don Ziegler. Don Ziegler va a ser el que va a caer de primero, ¿sabes por qué? Viene muy cansado. Qué descuida, qué menos patada del Río derecha de Roman Reigns. Y ahora, el nuevo campeón de Estados Unidos trató de castigar, pero resulta que es estrellado primero contra la barrera. Y como pueden ver, rápidamente combates le trasladó a las áreas aledañas del ring. ¿Quién es el hombre, Carlitos? Cada uno de ellos participó en un combate cruento, difícil en Hell en la C de la noche. Y resultó victorioso y por eso está disfrutando aquí la oportunidad de ser campeón del WWE mundial basado. Un gran premio de la autoridad. Ahora, no creo que la autoridad piense que cualquiera de ellos pueda vencer al niño dorado, al campeón Rawlings. Sin embargo, yo siento que cada uno de ellos tiene un potencial maravilloso y podrían hacer la situación muy complicada para el campeón. Y déjame decirte que hay mucha gente que pensó que ser Rawlings no iba a estar aquí, portando a un campeonato del WWE mundial basado, teniendo como rival al demonio Kane en Hell en la C de la noche. Todo delante, no importa quien sea, yo voy a terminar de jueñingado en lo que hemos hecho en el pasado con todos. Y aquí lo está reiterando, no importa si es Owens, si es Ziggler, si es Roman Reigns. Aquí, ataca de Río, o si es el propio de Río, precisamente ataca. Y busca el título. Mucho dolor ver los mayulleros enfrentados, pero, bueno, que se dividan en el cielo entre ellos es algo que me parece maravilloso. Kevin Owens y también Alberto de Río uniéndose, estableciendo una sociedad quizá efívera para castigar a Roman Reigns. Y lo están haciendo muy bien. Cosa que me parece bien porque hace poco vimos al patrón pateando a Owens y dije, ¡eh, patrón! Patrón, entre bomberos, no nos pisemos la manguera. Patada para de Río, sopapa en forma de upper cap para Owens, falla de Río, lo enganchan. ¡Vaya suplex reforzado! América de la Brisa, Owens, campeón del continente, es que ha sigado con suplex. ¡Papá, dos variantes! ¡Oh, oh! Tremenda variante de Zambugía, Samoana, muy parecido a eso, a lo que hace la bestia, amigos. Bueno, aquí está de pie Roman Reigns. Bueno, su combate fue el primero de la noche, ha descansado más que todos nuestros demás. Y el que busca tener dos cintas los ataques me refiero Alberto del Río, el actual campeón de Estados Unidos, pasa grande a la esquina, punta de patadas a Roman Reigns. Oye el público gritando que sí, emocionado el público de San Diego. Se amarró de las olas pero de nada le ha servido, lo sacan con tremendo lazo al cuello del Río en la zona de Reinside, gran oportunidad acaba de ver a Roman Reigns, cuidado. Sí, sí, le encanta hacer eso, le encanta hacer eso. ¡Viene doble patada a la cabeza para Kevin Owens! Suele hacerlo con la derecha primero, en la otra posición, pero aquí pudo hacerlo también. Y ahora también para el Río que estaba aquí reposando en la mesa de transmisión. Nuevamente, ah, olvidado. ¡Oh, Dofsigle aprovecha el descuido de Roma entre la patada que ha atendido de Ascendencia Zamora! Muy bien hecho Dofsigle, siga pateándolo, con confianza. Y estamos de regreso a Lucha Fatal de Cuatro Esquinas en su apogeo, buscando al primer retador, al título que posee a ser rolense, el dentable y todo el mundial pesado. Bueno, papá, el rectángulo perdió un lado. Roman Reigns, pa' afuera, pa' la calle. Ahora, ¿cómo han controlado durante los comerciales Alberto del Río y Kevin Owens? Esta contienda es admirable. Bueno, y ha entrado con el pie derecho, como dicen por ahí, Alberto del Río, de vuelta a WWE, conquistando el campeonato de los Estados Unidos y aquí tratando de conquistar otra enorme presión. Oye, qué mala persona eres, hablando de que entró con pie derecho mientras le daba una patada a Roman Reigns en el rostro, Carlos. Tú eres malo, malo, malo. ¿Cómo eres capaz de terciversar las palabras de uno? Yo estoy escuchando tu voz y viendo la imagen. ¿Usted dirá? Alberto del Río y Kevin Owens saboreándose ante una posible víctima en la persona de Tom Ziggler. Es interesante lo que están haciendo. Sí, han hecho un gran trabajo llegando hasta este momento para esta contienda dificilísima, pero vamos a ver qué es lo que pueden hacer para salir victoriosos. Porque todos quieren robarme mi título. No se trata de querer, se trata de poder. Owens asegurándose de que Roman Reigns no regrese en el combate. Del Río preparando el terreno, vienen patadas rasantes a la cabeza de Ziggler. La cobertura, el enganche, uno. Pero ahí se acabó la sociedad. Oye, muchachos, muchachos, esperen. Todavía no, los bienes guayingados primero. A Ziggi y a Reigns. Oye, oye, lo entiendo, lo entiendo. Y los dos son campeones del continental y de Estados Unidos. Estamos hablando de lo mismo. Y trataron de sorprenderse mutuamente. Están intercambiando metrallazos. ¡Oh, my God! Entre Del Río y Owens. Y no se conocían en el río, papá. ¡Bienvenido! El patrón. A una delantera, pero no por mucho tiempo. Ahí lo cruzaron feamente. Bienvenido este feudo. Sexto, papá, pero se movió a tiempo Del Río. Viene Del Río con tremenda patada. ¡Uh! Siguiente fábrica. Ahora el entorno es afuera. ¡Uh! No puede cubrirlo en el río. Del Río se le escapó la presa. ¡Cuidado! Nueva presa, Mujil de Samoana, para el río. Por la espalda. Enganche de pierna. ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡Casi, casi, casi! Por la espalda, claro. Sabe que de frente no se lo puede hacer. El patrón es demasiado patrón. ¡Qué espalda, sí, qué espalda! Lo agarró de frente el otro cuello. ¡Oh, sí! Y de frente también. Ahora que digas que fue por la espalda después. ¡Uy, Jimmy! Como 20 lacs al cuello para Del Río. Gracias por recordarme que el árbitro no está contando. ¡Oh! Tuqui afuera Del Río. Aunque fatal de cuatro esquinas, pues las reglas tienen una que otra. ¡Exacto! ¡Buscando el zigzag! Venía el zigzag, se sacuda a Roman Reigns y le dice, ¡Mira, muchachito, mejor que intentes otra cosa! ¡Qué horror te iba a hacer eso! ¡Oye, véngote de él, Roman Reigns! Y mire usted quién es para decidir este combate. ¡Oh! Bueno. Lo que puede pasar es que se venga entre ellos y después ninguno de los dos termine llegando a la meta. Ataca el zigzag. Codace una cara para él. Otra vez el intento de Rubio y recibe bofetada. Se impulsa a Roman. Se eleva. Roman Ziegler, patada por la hora en la cara de Reigns. Ya lo engancha. ¡Y DDT brutal para Roman Reigns! ¡Te imaginas! ¡Inmediato cobertura! ¡1, 2 y por poquito! ¿Te imaginas que vuelva a tener una oportunidad de este calibre Dove Ziegler? Hace rato que no está ni cerca de esa posición. Cambió de color. Seth Rollins tragó en seco ante la posibilidad de que aquí triunfase Dove Ziegler. ¡Y ahora Roman se desquita! Roman Espina Dorsal, dominio total. ¡1, 2 y no puede ser! La cuenta de tres no llega. Ha comenzado a ponerse ansioso el campeón. No por miedo, sino porque de una vez él quiere saber quién será el rotador número uno. Cargó a la derecha Roman. Está acechando. El emperador Romano se le va a la derecha del superhombre. Termina en la lana tentido. Ziegler viene del río. Saca del tinglado a Roman Reigns. ¡Mira, mira, mira! Se le va a la victoria del río. Se trató de eso, ¿no? Se trató de llegar a la colonia como sea. Hay que llevarse por los perros a quien sea. ¡Qué lucha! ¡Cuántas posibilidades! ¡Qué emoción! ¡Mira, mira, mira, mira! Pantada en la nuca de Keverusk. Tratado de reingresar a la batalla. No, lo pudimos ver en cámara, Carlos. Pero escuché a alguien estrellándose contra el escalón metálico. ¡Viene! Falla la batada del río. Le leyó el telegrama. Y ahora... Lo que sigue con el machetazo de Pior del Feyeno Ser. ¡Ziegler engancha en la cuenta en dos! ¡Para del río! Oye, estoy en apto para cardíacos. Esta superestrella se está mandándose ayer hasta por debajo del cuero cabelludo. Y hoy están nuevamente batallando por una oportunidad al pase a la gloria. Y Rollins, no sé si estará hablando en serio o estará hablando honestamente, pero dice que de esto se trata. Hay que entregarlo todo. Pero claro, y tiene la mejor competencia para él para seguirse luciendo. Hay que entenderlo. Se ha luciendo contra todos los que han estado frente a él. Aquí, paulatinamente, se acerca el triunfo, amigos. Tiene que hacer gira del cuerpo de del río. Y miren, como afuera también ocurría algo. Se les quitaba del río a nombre de Roman Reigns. ¡Se le va! Lancha de Ángel Cortesía desde el río. Y arrollador en lazo del campeón de Estados Unidos. ¡Arriba, Mexamérica! ¡Vamos! Esto es todo, esto es todo. Y le engancha la cobertura. ¡Uno, dos, y no, señor! Todavía no puede cantar victoria. ¡Qué cerca estuvo del río! Golpea y pisotea salvajemente. Así que miren cómo lo tiran salvajemente hacia arriba para que caiga. ¡Wow! De plano contra la lona. Lo veo en cámara lenta y me duele 18 veces más. Mira cómo lo doce el campeón. Una batalla fatal de cuatro esquinas con dimensiones increíbles. Acuden las sogas. El campeón de Estados Unidos se lastima y hace entre piernas cortesía de la maniobra de Ziegler. Esto es una belleza. Cuatro atletas de calidad mundial poniéndolo todo en juego. Y miren lo que hace Kevin Owens. Oportuniza como siempre cuando buscaba el superplex de Dow Ziegler. Ahora queda la merced de Kevin Owens. Y esto puede ser aprovechado por Alberto Derrea. ¡Oh, sí! ¡Es Roman Reigns con la derecha y el superhombre derriba! Alberto Derrea y viene la batalla de Ziegler para Roman Reigns. El enganche de Kevin Owens. Tremendo suplex alemán para Ziegler. ¡Cómo lo dijo el campeón! Dos posibilidades tiene ahora Kevin Owens. Y va para los dos. Bala de cañón para Dow Ziegler en una esquina. Y hay otra víctima factible. Este patrón sí va a recibir lo mismo. ¡Ataque simultáneo! La patada primero de Roman Reigns hacia el patrón. Oye, ¿fue ataque simultáneo? Los dos. Y le quitó la posibilidad a Kevin Owens sacando del ring al patrón. Alberto Río con ese par de patadas. Roman Reigns. En el centro está el campeón intercontinental. Roman Reigns tiene que entrar. Vamos. Vamos que los todos se ven bien adentro. En el rodeo. Cerrando con broche de oro. La acción espectacular de Raw patada para Roman Reigns. Cuando entró a través de las hojas lo mandan a las cuerdas. ¡Hacia arriba no! ¡No va a ser un máximo! La derecha del superhombre para Kevin Owens. Y lanza a Mortal que lo parte en mil pedazos. ¡Uno, dos! Y avanza para enfrentar a Seth Rollins por el campeonato de WWE. ¡Roman Reigns! Por encima de todo quiero aplaudir a cuatro superestrellas que hicieron todo. No importa si son mayulleros o no. Hicieron todo. Demostraron la clase de atletas que tenemos en WWE y lo que se hace. No solamente para ser campeón de WWE. ¡Muchas gracias! Sino tener la suerte, el privilegio de estar al lado de Seth Rollins. ¿Y qué pasó? Se tragó la lengua a Seth Rollins. ¡Ha quedado mudo! Bueno, en el fondo le da lástima castigar feamente a Roman Reigns que en el pasado fue su hermano. Eso es lo que siento yo porque es un hombre de gran corazón. Primer retador al título de WWE mundial pesado. Seth Rollins sabe que tiene un problema gigantesco entre manos. Muchos obstáculos han encontrado en su camino que no le han permitido llegar a la cima. Pero ahora el camino está despejado para Roman Reigns. Yo difiero de ti como siempre porque pienso que el obstáculo más grande de Roman Reigns es él mismo. Y no lo digo yo. Lo dicen los que más saben. De nada, Bruce. Ya nos duele a toda la cantidad de individuos que se le han atravesado en el camino para arruinar los planes a Roman Reigns. Y miren qué manera de regresar al capa terreno de esa patada. A punto estaba de sufrir los efectos de bombazo, bomba, pero se levantó con la derecha del superhombre. Y esta lanza. Lo selló con broche de oro todo para Roman Reigns. Es impresionante ese derechazo. El superhombre fue en el momento preciso. Hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto para conseguir lo que él quería. Está en su mejor momento Roman Reigns. Peligra el título de Seth Rollins familia. Bueno, papá, aquí los caminos, aunque parezcan despejados, de repente aparecen las piedras. Y mira, mira a quien está mirando directamente Roman Reigns. Y por supuesto, aquí va a ser derrotado él como el resto por el hombre, dice Rollins. Una vez más, ya lo hizo Bruce Alman, y yo soy el campeón del WWE mundial pesado, Seth Rollins. Bueno, yo creo que está tratando de convencerse a él mismo, me refiero a Seth Rollins, que es capaz de vencer a Roman Reigns. Ya lo dijo, te ganaste la oportunidad de ser el segundo mejor, yo soy el primero. Y me pregunto, ¿qué vencerá Dinambros de todo esto? ¿Por qué no salió a celebrar con su panino? Oye, pero esto va a suceder ahora mismo. ¡Qué careo! Y mira lo que está mirando Roman Reigns. El campeonato de WWE mundial pesado, que puede ser de él ya muy pronto. Yo siento que va a ser una contienda de película. Y no es que mi corazón se incline para ninguna parte, porque soy un hombre completamente imparcial. Es que yo sé lo que ha hecho Seth Rollins, y eso me lleva a pensar, ¿cómo puede ser el resultado de esta contienda? Y acá la inseguridad, inmediatamente Rollins se coloca el cinturón en el hombro, como diciendo, Mira esto, es mío, me pertenece por derecho propio, mira, la intensidad en la mirada de Roman Reigns. Oye, dos pistoleros jóvenes. Y es un hombre con mucha determinación, eso hay que aplaudírselo. Pero yo me sigo preguntando, ¿cómo verá todo esto Dinambos? ¿Estará de verdad muy contento porque su palo tenga la oportunidad que él no tiene? Y ahí se la dejo para que ustedes bailen si quieren esta musiquita. ¡Qué bellísima oportunidad para vengar la traición de Seth Rollins! ¿Cuál traición? Y para hace poco lo que hizo, abandonando el seno del equipo de S.H.I.E.L.D. para venderse con la autoridad. Tú sigues hablando de que los terroristas los volaban. Tú crees que es algo que se olvida fácilmente. Bueno, llegó el momento. ¡Eh, que Roman Reigns brille con luz propia como campeón del Tableau de Mundial Pesado! ¡Qué abusador! Le tocó el campeonato. Caliéntamelo, ay papá, bríllalo bien, cuídalo. Porque eso es mío. Sí, más de 200 días como campeón. Eso se consigue simplemente porque es amigo de la autoridad. Claro que no. Sí, en muchas ocasiones, claro que sí, la autoridad la protegió. Y eso pasó, Carlos. Ya él demostró que solo puede hacerlo. Lo ha hecho muchas veces. Está cortado. Hace 24 horas lo acaba de hacer. Los días de ser Rollins como campeón del Tableau de Mundial Pesado. Y a continuación, enseguida... ¡Breaking Ground! ¡Gracias, familia! ¡Qué bueno se ha puesto esto! La próxima semana estamos en Denver. ¡Gracias!